No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estás loco Merezco una explicación Porque es imposible seguir con las dos Aquí baja mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Y esposa y madre a la vez Y otra es el amor divino Complemento de mi alma Y al que no renunciaré Y ahora ya puede saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estás loco Música Aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se pueden cargar o mueren a la vez. Y no es tan loco, no es tan loco, ay, 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 no es tan loco. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.